Porque faltan palabras para decirte Porque sobran razones para explicarte Porque tiene sentido por ti la vida Porque tanto te quiero Y porque te extraño Porque tiemblan mis manos cuando las tuyas Te hacen una caricia de nuestra mano Porque pasan los días de aquí hasta mayo Porque tanto te quiero Y porque te extraño Llegaste tú Y se fueron los fríos Se acabaron las penas Y el sabor de tus labios Llegaste tú Y contigo se abrieron De nuevo a la vida Y alcanzado la acción Y lanzó el amor Como nunca en la vida De mis tres años Como nunca en la vida De mis tres años Y lanzó el amor 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 Junto a la acción Y lanzó el amor 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 De mis tres años De mis treinta años De mis treinta años